...y el comportamiento de nuestros activos es Santiago Abdala. Damos un pasito más para pasar a las inversiones, ¿no? Director de Porfolio Personal Inversiones, en contacto con Pablo Yáñez. Perfecto. Santiago, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos, Santiago. ¿Coincidís con esto? Yo estaba hablando un poquito de cómo Argentina finalmente, bueno, en este grupo de países que habían quedado muy rezagados, estaba Argentina, Ecuador, bueno, Venezuela juega otro partido completamente distinto, ahora nos quedamos solos. Si mejora Ecuador, ¿Argentina puede recibir algún tipo de flujo o no? ¿O va a quedar acotado solamente una recuperación de un emergente también complicado como Ecuador y Argentina no va a recibir demasiado? ¿Cómo la ves? Bueno, en realidad me parece que lo de Ecuador, si querés, ayuda a Ecuador y Argentina tiene problemas muy propios de su idiosincrasia, ¿no? De su macroeconomía, de su organización política, etcétera, con lo cual puede ser que tenga salvo de humor favorable por parte de los inversores, pero me parece que vendría más por una expectativa de imaginar algún tipo de moderación en el escenario político argentino. Entonces, creo que el alcance que pueda tener eso es contenido, es relativo. Estamos en un año de elecciones que puede ser bisagra para el país, con lo cual me parece que lo que vaya a beneficiar a Argentina este tipo de resultados va a venir principalmente por las expectativas de que en Argentina se pueda dar algo parecido, ¿no? Pero no creo que por contagio, mientras sigamos con algunas incógnitas como un acuerdo con el fondo o un programa de déficit o de gasto público un poco más claro, vayas a tener un apetito concreto por activos argentinos. En términos del mercado accionario, que también está bastante descapitalizado, uno cuando lo ve los precios de muchos activos, incluso por sectores, pareciera que tampoco hay demasiado interés, digamos, ¿hay algún tipo de salida, no sé, me imagino, en resultados corporativos o algo que también pueda influenciar para tener un poco de ánimo inversor a lo que son las acciones o también están jugando un papel en donde Argentina parece que no figura en el menú de nadie? No, los resultados, ojo que hay resultados, por ejemplo, resultados del sector financiero que vienen siendo relativamente buenos. El tema es esto, como decís, parecemos no estar en el menú de nadie porque los riesgos asociados, más allá de los resultados puntuales, son muy altos. Y claramente, sin despejar este tipo de riesgos en el mediano y largo plazo, que es lo que suele mirar el inversor, el ahorrista, si se quiere, ese tipo de riesgos no se despejan solos. Entonces, ya me parece que el país ha tenido el buen favor de los inversores que se podía tener en la medida que tal vez se calculaba que se iban a ir corrigiendo algunos desequilibrios, que se demostró que no se corregían, y en ese sentido me parece que ahora el mercado va a esperar a ver antes de volver a invertir en Argentina desde ese punto de vista. Santiago, una de las apuestas, o por lo menos que se estaban haciendo en el último tiempo, obviamente con el dólar planchado y el tipo de cambio financiero también bastante quieto, eran activos en pesos que todavía con tasas se podía hacer lo que se llama el carry trade. ¿Ves que todavía se pueden seguir operando este tipo de alternativas, o ya hay que tener un poquito más de cuidado por si en medio de, obviamente, en una situación sanitaria complicada, empieza a recalentarse un poco el contado con liquidación o el MEP? Nosotros solemos recomendar la inversión de tasa en pesos para quien es demandante neto de pesos. O sea, no es muy prudente recomendar, por ejemplo, un inversor privado deshacerse de dólares para generar tasa en pesos con la expectativa de después volver a comprar dólares habiendo ganado una tasa alta. Eso lo desaconsejamos, sobre todo porque los movimientos de los tipos de cambio pueden ser bruscos y termina mal. Con lo cual, si hay, si querés dicho esto, hay algún atractivo en los instrumentos que ajustan por inflación, que ajustan por ser, pero lo dejaría más reservado para aquellos inversores que sean inversores netos de pesos, porque ya tienen cubierto su necesidad de dólares por otro lado, o si quieren colocar algo en pesos, ahí sí, de hecho esta semana tenemos una licitación, mañana van a salir los términos, vamos a tener una licitación de pesos, venimos de una última licitación de marzo que no fue tan buena, con lo cual probablemente hay un incentivo para que la administración ponga condiciones más atractivas para poder seguir manteniendo una curva más o menos sana de financiación en pesos, que hoy por hoy es la fuente de financiación que se tiene. Ahí, Santiago, los instrumentos en pesos habían tenido una demanda muy importante en su momento, y de hecho tenían tasas o rendimientos casi negativos, y después, bueno, quedaron un poco ahí en el limbo, volvieron a encontrarse tasas interesantes o por lo menos un poco más atractivas que antes. ¿Crees que también eso ayuda, digamos, para seguir incentivando ese mercado? Sí, hoy tenés tasas atractivas, a ver, al 2022 tenés tasa real de 1.8, o sea, inflación más 1.8 al 2022, que no es algo tan largo, esto hace muy poquito rendía tasas negativas, y tenés algunas inversores, institucionales o corporativos, que sí o sí demandan pesos, que no se colocan en dólares, con lo cual este tipo de instrumentos así son de gran atractivo. Pero bueno, hay que entender que esto es para alguien que al final de la inversión se reencuentra con pesos, y eso es lo importante poder distinguir, sobre todo si hablamos a un público muy amplio. Y la última, Santiago, con respecto al tipo de cambio, ¿están viendo que puede haber algún movimiento o va a ser todo bastante planchado? Hubo algo de volatilidad en los últimos días, se aceleró un poquitito el crowing pay, y en ese sentido, pero, a ver, por ese lado sí te diría que vimos algo de volatilidad en los últimos días, pero me parece que es una volatilidad contenida, nos imaginamos que si no aparece algún cince negro, que no podemos descartar, de momento pareciera que la situación en el contado y en el MEP está contenida. Puede ser que corra un poquitito más, que suba un poquito, pero por ahora al menos vemos que ese frente es un frente que está contenido. Santiago Obdala, director de Portfolio Personal y Versiones, fuerte abrazo, y bueno, a cuidarse en el martes 13 como todos. Abrazo grande, Leandro, gracias por llamar.